¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos. En este vídeo vamos a trabajar el tema de banners. Para esto nos dirigimos a nuestro administrador y vamos al componente. Tenemos un componente llamado banners que tiene anuncios, clientes y categorías. Vamos a ingresar por favor. En este caso tenemos tres enlaces en la parte superior como les indiqué, categorías, clientes y anuncios. Contienen datos de ejemplo, cosa que por el momento no vamos a eliminarlos porque nos confundirían un poco en este ejemplo, así que voy a seleccionar todos los anuncios, voy a la parte superior y le voy a dar borrar. Voy a clientes, selecciono todos y también le doy borrar. Categorías, también. Borramos. ¿Listo? Ahora vamos a crear nuestra categoría. Ponemos, nos dirigimos en categorías. Primero con categoría por favor, ustedes siempre en cualquier extensión hay que comenzar con categorías antes de anuncios. Igual que Joomla. Para trabajar con Joomla, creamos primero secciones, categorías y pues artículos. Ahora aquí es categorías, clientes y anuncios. Vamos a ingresar a categorías primero, vamos a la parte superior y ponemos nuevo. Vamos a poner el nombre de una categoría, en este caso podemos poner anuncios de paga porque es un banner, digamos que vamos a poner el banner de un cliente en nuestra página y le vamos a curar por eso. Vamos a poner anuncios de paga. Sí. Aquí está. Anuncios de paga. Publicado. Sí. Público. Sí. Vamos a dejar todo esto por defecto por ahora. Aquí hay un editor de texto, no necesaria poner nada, no se preocupen. Si ustedes desean poner una descripción que se va a mostrar de manera interna, no pueden poner si desean. Sí. Vamos a guardar. Ya tenemos nuestra categoría. Ahora vamos a clientes. Vamos a poner, vamos a crear un nuevo cliente. Nombre cliente, contacto, nombre del contacto y correo del contacto. En este caso vamos a poner el nombre del cliente, vamos a poner el nombre de la empresa. Digamos que es un banner para un curso de Joomla. Vamos a poner cursos de Joomla. Sí. Cursos de Joomla. Digamos que así se llama la empresa. Sí. Cursos de Joomla. Digamos, supongamos, es solo un ejemplo. El nombre del cliente. Voy a poner, voy a poner, voy a poner mi nombre. Yo soy el cliente. Simplemente. Y un correo. En este caso va a ser ficticio. Aquí está. Info. Cursos de Joomla.com. ¿Listo? En esta parte pueden poner alguna descripción sobre el cliente, el tipo de contrato que están haciendo, por cuánto tiempo va a estar su anuncio en nuestra página, cuánto le van a cobrar. Cualquier tipo de información que les haga acordar qué tipo de contrato están haciendo con este cliente, porque esto va a ser un anuncio de paga. ¿Sí? Vamos a dejarlo por ahora así, pero vamos a guardarlo ahora. ¿Sí? Ya tenemos cliente. Tenemos categoría y también cliente. Ahora vamos por el anuncio. Le damos un clic en el enlace. No tenemos ningún anuncio porque hemos eliminado los datos de ejemplo. Vamos a la parte superior y ponemos nuevo. Nombre el anuncio. Vamos a ponerle anuncio de cursos de Joomla. Listo. Un alias automáticamente va a tomar las palabras de la parte superior, así que lo dejamos. Mostrar anuncio. Sí. Fijar. Vamos a ponerle que... Sí también, en este caso. Ordenar. Bueno, es el primer anuncio. Vamos a ponerle uno, si queremos. ¿Cuál es la categoría? En este caso vamos a poner anuncio de paga. Es la categoría que hemos creado. Y el nombre del cliente. Cursos de Joomla. Así se llama nuestro cliente. Vamos, así se llama la empresa. Impresiones compradas. En este caso, supongamos que el cliente... Impresiones que se refiere. ¿Cuántos clics se hacen en el anuncio? En este caso, supongamos que el cliente ha comprado 100 clics. ¿Sí? ¿Ilimitado? No. Ya no es ilimitado. Son 100 impresiones compradas. Vamos a dejarlo así. Cuando le dan un clic al anuncio, va a direccionar a la página de nuestro cliente. Es por eso que aquí nos pide la URL de la página. En este caso, como es solo un ejemplo, voy a poner en el... Voy a poner Google. ¿Sí? Google. Para que abra Google. Por favor, siempre poner HTTP. No se olviden. Es muy importante. Si AOV, su cliente, les da un código para que ustedes puedan insertar, pueden ponerlo en esa parte. ¿Sí? Código de anuncio personalizado. Lo pueden ingresar en este cuadro. Una descripción. Si desean, pueden poner una descripción al anuncio. En este caso, vamos a seleccionar una imagen. Tenemos algunas imágenes por defecto. Aquí en Joomla vamos a buscar una. Esta, por ejemplo. Después yo les voy a enseñar cómo cambiar el anuncio. ¿Dónde cambiarlo? ¿Sí? Por ahora vamos a dejarlo así. El anuncio por defecto. Y si quieren, pueden poner las etiquetas. O un ancho o una altura. Vamos a dejarlo así por defecto. En tamaño natural. Las etiquetas pueden poner, por ejemplo, palabras claves. Curso de Joomla, coma. Separados siempre con coma, por favor. Pueden poner curso de SMS, etc. En este caso, vamos a dejarlo así. Y vamos a la parte superior y vamos a darle guardar. Perfecto. Ya tenemos nuestra categoría, nuestro cliente y nuestro anuncio. Entonces ya hemos concluido con el primer paso, que es banner. Vamos a bajar un poquito. Vamos a nuestro cuadro. Y nuestro cuadro nos indica que este componente no tiene un item de menú. No hay una relación. Pero aquí sí. Tiene un módulo. Que nos va a ayudar a mostrarlo. Si AOV, el componente, no tiene un item para que se pueda visualizar en la página, de todas maneras debe tener un módulo. Entonces, vamos a habilitar este módulo de tipo banner. Nos dirigimos al administrador nuevamente. Vamos a la parte superior, a extensiones y gestor de módulos. Le damos clic en ese enlace. Vamos a darle nuevo en la parte superior. Tenemos diferentes tipos de módulos que podemos habilitar. En este caso, vamos a buscar el tipo banner. Ahí está. Vamos a ingresar. Vamos a poner acá, como título, le vamos a poner anuncio. Anuncio del curso de Jungla. Anuncio del curso de Jungla. Perfecto. Mostrar el título. No, en este caso no me gustaría mostrar el título. Esto va a ser interno. Habilitado. Sí. Una posición. ¿Dónde va a aparecer el banner? Vamos a dirigirnos a nuestra página. Voy a inicio, a la página principal. Perfecto. ¿Dónde puedo poner ese banner? ¿En qué posición de mi página? Bueno, primero hay que saber las posiciones. Vamos a dirigirnos a la parte superior, en la URL. Cerramos signo de interrogación. Ponemos tp igual 1. Sí. Ese es el código para ver las posiciones de nuestra plantilla. Observamos que tenemos posiciones arriba. Pero nuestro banner es rectangular. Así que no entraría por acá. Es muy largo. Vamos a la parte inferior. Y, bueno, en este caso tenemos, por coincidencia, tenemos un espacio llamado banners. Así que podemos ponerlo acá, ¿no? Puede llamarse de diferentes maneras. En este caso se llama de la misma. Pero, no se fíen. Busquen un espacio en cualquier lugar. Puede ser acá abajo también. En user 3. Pero en este caso ponerlo en banner. Sí, vamos a dejarlo acá. Entonces ya sabemos la posición y cómo se llama. Nos dirigimos al administrador. Y en qué posición vamos a buscar banner. ¿Listo? ¿Verdad? Vamos a poner orden. Bueno, en orden no sale nada. Acceso público. Queremos que aparezca en todas las páginas. En todas. En ninguna. O seleccionamos cuál. Solo en inicio. En este caso va a ser solo en inicio. ¿Sí? En la página de inicio. Nada más. Vamos a dejarlo así. Ok. En este caso tenemos un contador. Seleccionar el banner. Vamos a seleccionar el banner que es curso de jungla. Y la categoría es anuncio de paga. No olvidar. Esto es muy importante. ¿Sí? Buscar por etiquetas. Vamos a ponerle que no. Vamos a dejar esto. Si desean poner un texto antes del banner o después. Pueden ponerlo en esa parte. ¿Sí? Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Nos dirigimos a nuestra página. Le quitamos el signo de relación tp igual a 1. Le ponemos enter. Para que ya no aparezcan las posiciones. Vamos a la parte inferior. Y observamos que nuestro banner. Bueno, vamos a actualizar un momentito. A ver. Nuestro banner no está apareciendo. Veamos por qué no está apareciendo. Vamos a nuestra página. Habilitado. Sí. Mostrará título también. Vamos a ver. Vamos a guardar. Aquí está. Parece que no ha creado. No ha creado. Tiene un problema. Item guardado. Anuncio. ¿Dónde lo hemos creado? A ver. Administrador. Sitio. Vamos a revisar qué pasó. Aquí está. Anuncio de curso de Yuna. Perdón. No lo había visto. Mostrará título. No. A ver. Vamos a aplicarlo nuevamente. Vamos a esa página. A ver. Vamos a ver cuál fue el problema. Creo que es la posición. Banner. Anuncio. Abrir. Pusatelo así. Ah, perfecto. Vamos a inicio. Ahí está. Ahí está. El banner. Solo aparece cuando hacemos un clic en inicio. ¿Sí? Por eso no aparecí hace rato. Ya está. A ver. Si yo voy a Sobre Nosotros. Ya no aparece el banner. ¿No? Si quiero que aparezca en Todos. Simple. Vamos a la parte inferior. Y, bueno. Seleccionamos todo. ¿No? En Todo. Vamos a darle Aplicar. Vamos a nuestro anuncio. Vamos a nuestra página. Actualizamos. Ahora sí va a aparecer en Todos. ¿Sí? Nuestros profesionales. Sobre Nosotros. Inicio. Bueno. Aparece en Todos. En todo nuestro banner. ¿Sí? Ustedes deciden en dónde va a aparecer. ¿Qué más? A ver. Vamos a dirigirnos a nuestro administrador. Ya está apareciendo. Lo que le voy a enseñar ahora es cómo cambiar ese anuncio. Hemos agarrado una imagen por defecto. Pero si ustedes quieren cambiar a otra imagen. Simple. Se van a ir a Sitio. Gestor Multimedia. Hay una carpeta llamada Banners ahí. Vamos a dar un clic. Ahí están los banners. ¿Lo ven? Este es el banner que estamos utilizando. Simple. Vamos a cargar nuestro banner. Nuestro propio banner. Lo vamos a seleccionar. ¿Sí? Vamos a buscar un banner en internet. ¿Sí? Para hacer un ejemplo mucho más claro. Vamos a poner ahí Banner. Vamos a imágenes. A ver un tamaño específico. Vamos a buscar tamaño exacto. Vamos a poner que sea 300 por... A ver... 80. 300 de ancho y 80 de alto. Vamos a buscar una imagen que nos pueda ayudar. Vamos a buscar... Vamos a guardar... Vamos a guardar en mi escritorio. Banner... Listo. Ya tengo la imagen. Voy a cerrar porque ya tengo la imagen. Voy a buscar mi escritorio. Aquí está. ¿Sí? Lo voy a cargar. Seleccionar archivo. Banner. Espacio. Vamos a subirlo. y empezar su vida, aquí está listo, ahora vamos a dirigirnos a componentes banner, anuncios ingresamos, y aquí en la lista, ahora va a aparecer banner espacio, vamos a darle un clic, y vieron como cambió, voy a darle aplicar voy a mi página, actualizo le va a aparecer, aquí está nuestro banner, vieron como lo cambié, muy sencillo, voy a darle un clic a ver si abre google, y listo, está bien voy a dar otro clic, entonces hemos hecho dos clics en el banner, a ver, vamos a dirigirnos a nuestro componente otra vez, componente banner, anuncios, y aquí nos indica cuántos clics han sido dos, a ver, vamos a hacer un tercero clic, un tercer clic, ahora vamos a nuestro administrador, actualizamos, ven, tres entonces aquí se van a mostrar cuántos clics se han hecho en el anuncio, si bueno, ya explicado esto, que no fue muy difícil, por favor, practiquenlo hemos concluido con el ejemplo, por ahora ha sido todo, muchas gracias, hasta luego vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver después, vamos a ver, vamos a ver bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver